La reina de Inglaterra Martin McGuinness en el cargo desde 2007 tuvo una influencia vital en el establecimiento del Alto el Fuego que permitió la firma del Acuerdo de Viernes Santo de 1998. El encuentro se ha producido en la entrada del Teatro Lírico de Belfast, durante un acto de celebración de la cultura irlandesa al que también asistió el presidente de Irlanda, Mike Higgins.